Se requiere justamente una iglesia que no sea sorda, ciega y moda. Y en definitiva, una iglesia que sea capaz de ser salido del mundo, que sea capaz de poner y alumbrar a todos los de la casa, y sea también capaz de guiar en términos de la construcción de un determinado modelo social. Y yo lo planteo porque efectivamente durante mucho tiempo yo sentía que teníamos una iglesia ciega, sorda y moda. Y afortunadamente hoy día tenemos una iglesia que se está levantando, que no tiene temor al púlpito hacer un llamado a atención al mundo respecto de cuáles deberían ser los valores que debieran guiar una determinada sociedad. Las uniones de hechos ni siquiera requerirían una legislación, porque en definitiva es posible desplazarlo de las normas generales del derecho, y que hizo relación con los efectos patrimoniales que pudiera generar una convivencia en común de dos personas, como viven cerca de dos millones de chilenos. Y estoy hablando acá de personas comúnmente de sexos distintos, pero que efectivamente generan efectos patrimoniales. Una cosa distinta y compleja me parece crear una introducción distinta al matrimonio, porque son las uniones de giles, que le da un estado distinto a una relación de pareja. Y una cosa, y un paso más allá, es como se ha sostenido el matrimonio de la oposición. Por tanto hay que estar alentas y hay que saber que cuando se habla, cuando habla del presidente, cuando habla del parlamentario, incluso del propio sector, o cuando habla un senador de la oposición, están hablando cosas completamente distintas. Y es importante que la gente y el mundo cristiano, en definitiva, sepan distinguir. Yo quiero sostener claramente que lo que ustedes puedan hacer como iglesia es viral. El mundo cristiano debe obligarse con sus pastores, el mundo católico con sus sacerdotes, con sus oristas, y ser capaces de golpear las cuartas del planeta. De pedir entrevistas a los parlamentarios. Que sepan que cualquier decisión no es un ópera. Que las decisiones tienen costos. Y tendrán que asumir los costos. Pero en la medida que les salga grave, votar como les plazca, y no votar representando a sus electores, efectivamente la generación complicada. Los llamo también a ser generosos, a ser capaces de generar frentes comunes, a tener diálogo con el resto de las iglesias, que tienen al Cristo como centro. A ser capaces de también golpear las puertas de la iglesia católica, de ser capaces de generar un frente común. Esto no se va a ganar por luchas individuales. Esto se requiere de la unidad del mundo cristiano. Y unidad del mundo cristiano que es, a veces, tarea casi imposible. Yo diría que son una tarea de Dios, porque en este último tiempo, hemos visto también que el mundo cristiano no ha dado señales claras de unidad. que es una iglesia profundamente atomizada, profundamente atomizada, tratando de ganar espacios, pero espacios individuales, no espacios de una iglesia para Cristo, espacios individuales. Por eso yo también lo llamo a reflexionar respecto de la generosidad que es necesaria, y también respecto de la unidad que es necesaria para enfrentar esto. Ustedes saben lo que pasa cuando un pueblo no está unido, cuando las ovestas no están unidas. Que, les vuelvo a decir, que no nos sorprendamos como las vírgenes necias, que tengamos que ir a comprar aceite cuando se cierran las puertas, y finalmente el esposo no reconozca a las vírgenes. El llamado es a tener unidad, a ser capaces de tener esa unidad en Cristo no los hombres. Y ser capaces de ganar, de ser generoso, e ir más allá de las iglesias, de la Argenica, y ser capaces de generar concierte común. Decirles que yo, como cristiano, no voy a tener ninguna duda, en un momento brutal, porque creo que la coherencia y la consistencia siempre lo puedo, porque nos van a ser medidos, nos vamos a ser medidos, nos vamos a ser juzgados en algún día. Muchas gracias.